Loki, Loki de la colina, Skadi y Zeus, que me gusta tu skin tío, si no fuera porque es tan correosa, correosa que te refieres, hombre correosa me refiero a que tienes que tener ganas 20 conquistas competitivas para que te den esa skin, y bueno a mi se me hace un poco tedioso sabes, claro, claro, si fuera, me hago un fajín de inicio, porque como hemos dicho que son los enemigos, Zeus, Loki y Skadi, no llevan tanque, ojo, no, tú que vas a ir de tanque o de qué, híbrido, híbrido, sí, pero me voy a hacer el fajín que me va a venir bien, ¿verdad? El fajín, sí, el fajín es un buen ítem No, fajín no, perdona, quería decir... Piel de erizo Sí, eso Eso sí, por eso te había preguntado, porque creía que te estabas refiriendo a eso, ¿sabes? Ah, vale, hostia, no tengo pasta, bueno, salgo así, porque si no tío, al final voy a comprar otro objeto y dejo el que inicialmente quería, ¿sabes? Porque me gasto el dinero en otro objeto, hombre, no tonto, pero innecesario a lo mejor para el principio Toma, nos lo llevamos, perfecto Y yo voy a pegar un tiento aquí, ¿vale? Si no te importa A mí no, en absoluto Es a Loki, ahí lo tienes Muy buena Ahora ya vaquea o hace lo que quieras, pero vamos, que lleva media vida, también es verdad Sí que es verdad, ¿no? Que lleva media vida, sí que es verdad Escúchame, ¿y a quién le voy a pegar un tiento ahora? Eso lo metí a esto Mira, 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 Loki, mira, Loki ¡Boom! ¡Choco loco! ¡Boom, shakalaka! Bueno, Loki, ¿sabes ya lo que te enfrentas? Vaya Y esa Scali se la está jugando ahí Scali que me tiro otra vez, vamos, como se ponga... Scali, Scali es la de... La de Pediente X, esta es Scali Hostia, ¿me la llevo? ¿me la llevo? ¡Ah, qué cabrón! Va, Kasura, de ahí no sale tú Pero bueno, está bien, está bien jugado Loki ¿En serio? Mira, Loki Mira lo que te digo, Loki Mira el Zeus, tío, eso la vuelta lleva Arrímate, arrímate, arrímate Que poca meditación te he dado, ¿no? Si me has dado poca Vamos a ir retrocediendo Que no tenemos huida Bueno, tú sí tienes huida Pero Loki, te digo una cosa Le he hecho un cable a este, ¿eh? Vale, yo también lo he hecho Vamos, le he hecho un cable para llevármelo yo, ¿verdad? El blue, para llevarme el blue yo Cuidado, ¿eh? Están por aquí ya Le voy a dar las gracias, por lo menos, tío Ya que le he hecho la putada ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? No, no, que está al límite de vida y va a caer Cuidado con Zeus, tío, por ahí ¡Hel, hel, 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 voy, voy, voy! ¡No, cabrón, pero! No, es que tengo que huir que tengo al perro detrás Vamos, vamos Uff, mucho Te vas a dejar al cero del culo cortito, cortito, ¿no? Te vas a ayudar a Vacasura, tío De los cojones Que no lo mataron tan fácilmente Y yo, eh, no lleva ulti nadie, ¿no? Yo tengo ulti No, de los enemigos Zeus, creo, yo no he visto la ulti de Zeus Lo, es que mal me he tirado, tío A ver, les he quitado mucha vida Loki está muerto Loki está muerto, tío Y se va a tirar Vacasura Va a ser lo mismo de antes, pero esta vez le va a salir mal Pero esta vez no voy a ir a ayudar Mira, 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 no te sigue ¡Qué loco, tío! Mira, ya está, mira Por donde te ha salido la gracia Lo siento, Vacasura, tío Es que se te ha ido la pinza a lo loco, ¿eh? Totalmente, oye Él no te ha dicho, eh, a como gavete Y tú, ¿qué? ¡Mira, mira, mira! Uff, tía Vale, vamos 3 para 3, ¿eh? Ojo con Loki que... Va a querer hacer la guarrada, ¿eh? Lo veo, lo veo allí Y yo estoy a 22 segundos de la ulti Otro charco de hielo, tío Otro charco de hielo, tío Una pasada, eh, el charco ese, ¿eh? ¿Qué os han crujido a los dos, no? Tela Bueno, por lo menos Han sortado ulti, ¿no? Yo no sé si a mí me han sortado ulti, la verdad Yo creo que no, ¿eh? A mí no me ha sortado nadie ulti, creo Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo ¡Uah! ¡Qué putada, colega! No me lo puedo creer ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Otra vez A ver, vacasura Parate a pensar Ahí No te vayas embalado, pues... Te estaba bien de venir de lejos ¡Eh! Bueno, el tanque lleva dos bajas allá Yo no pienso morir más allá, ¿eh? Lo aviso A ver Es que ellos tienen mucho daño, tío A nosotros nos va a beneficiar esto Bueno, no Tendríamos que aprovecharnos ahora, ¿eh? Porque como... Como ellos cojan ritmo Se pierde mucho potencial con el... ¡Uf! Lo ha criado a Loki, madre mía Es que Loki, tío Loki es un regalo, ¿eh? Toma No lo vas por todo Bien, bien ¡Of! ¡Of! ¡Cuidado! ¡Métete en el blue! ¡Méterse en el blue! ¡Oh, no! Yo estoy en el blue, pero es que este tío no se entera ¡Oh, Sartes, 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 Sartes de ahí! ¡No te la juegues! ¡Ok! ¡Ataca! ¡No! Nos lo tenemos que tomar con calma, tío Que vamos perdiendo, ¿eh? Vale Yo ya tengo ulti, ¿vale? Vale ¡Va, Casura! ¿Y si dejas el blue y vienes para acá? ¿Cómo lo ves? Toma Bien, bien, bien Mira, voy a hacer una cosa Me voy a meter aquí en el red Y cuando vea qué tal salgo, ¿vale? Otra vez Otra vez, otra vez ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Doble! ¡Bien! ¡No, pero nada, tío! ¡Vaya, perfecto, tío, perfecto! ¡Qué cabrón! El Vacasura de los cojones Ahora sobre limpio Aquí, castigamos una mitad a la torre Yo creo que la tiramos, ¿eh? Mira, Vacasura Es que se ha quitado en medio ¡Qué vaina eres, Vacasura, hijo! Muy bien, sí, señor Mira lo que ha ido a hacer Haz una vueltecita Muy buena Por lo menos que la haya disfrutado ¡Vacasura! Vámonos Este que está aquí va a pegar Una pedazo de vaciada Muy bien ¡Vacasura! ¡Vacasura! Vale Compramos garra de Pancroft Y bueno, ya tengo Y no me voy a venir arriba Me he venido yo muy arriba A la hora de narrarlo Pero... Ahí, ahí queda todo Venga Vamos a relajarnos aquí una mijita Yo voy a comprar... Esto Y esto Ahí, ahí, ahí Vale Es que eres más tonto Eh, aparte, dan por culo Me lo llevo yo Me paro, ¿qué está haciendo? Que ten en cuenta Que las bajas que se ha hecho Ha sido porque Los hemos dejado tiritando, ¿eh? Me tiro, ¿eh? Me tiro, me tiro Vale, vale Bueno La ha soltado todo, sí Es buen momento, ¿eh? Ya, ya, pero a ver si la pillo Por eso se va Vale Eh, red Red Ha salido Espérate, me ha tirado el perro Que es vaina Vale, vamos Me ha tirado el perro Que es vaina Venga, es que Por todo el mundo he sabido Que el perro es vaina Escucha, ahora sí que me tiro, ¿eh? A Zegu además Porque Zegu va a caer ¡Uf! Que tortas Cae, cae Tanto que cae Inmune todo lo que tú quieras, amigo Mira, mira Skadi está por aquí, ¿eh? Vale Además Skadi me la voy a llevar yo Por aquí Bien ¡Buen trabajo! El juego nos dice Que hay Deicidio Por si nosotros Estábamos totalmente ajeno Deicidio Y este juego Le pega ya una voz En español, ¿no, tío? Un comentarista en español Estaría guay Estaría guay, sí, sí ¿Tú hagas Halo, tío? ¿Alguna vez? No Porque yo de Xbox De Microsoft No he sido nunca, tío Pues Halo Una de las cosas guay Que tiene Es que La narración del juego Sí Es en español Y está una voz muy guapa Y está chulo, tío Eso es un punto Para el juego Hombre, pues ¿Y Halo ¿Es americana La desarrolladora O cómo va el tema ese? Halo La desarrolladora Era 343 Y No te sabría decir La procedencia Estoy contigo Yo Vacasura Es un bocadito Dado con fuerza En el mismísimo Glande Por Oye ¿Aguantas tú aquí o qué? Sí, perfectamente No hay prisa ni Oye, que si aguanto Me voy a comprar Fine de brujo Ahora que no es que tenga Mucho sentido Pero bueno No te aguanto Es que los reviento A los dos Y chilen la torre Claro, claro A Skaby le he quitado El 60% de la vida fácil Pues mira Aguántalos ahí Atráelos a la torre Voy a entrarte por Espérate, espérate Un momentito Ah, vale, vale Siendo así ya me callo Que no me salgo ni de la torre Estoy en la torre Vaya Mira, mira, mira Dame fuerte Loki, dame fuerte Ahí Un gigante Un gigante ¡Ataque por un gigante! ¡Giante por un gigante! ¡El moro no es gigante! ¡Agué! Dios, este gigante ¿Qué le pasa? ¿No tenía protección o qué? El gigante tenía bien poco Dios, espérate Me iba ahí pero No me voy Vale, vas a limpiar tú Así que nos vemos Así que nos vemos Aquí, ¿no? Ahí adelante Estoy subiendo a dos mínimos ¡Uf! Está aquí el Skadi Coño, no lo había visto Detrás tenés a dos, ¿eh? Ten cuidado Sí, sí, pero Uno de ellos es Loki Hostia, Loki Con una bola La que te he liado Seguimos, seguimos, seguimos Bueno, espérate Espérate, espérate Que vacasura Está liando, ¿eh? Por favor, ¿eh? Dale fuerte a Skali que te la lleva ¡Uy! Que el perro está conmigo Zeus atrás, cuidado No, no, no Perfecto, perfecto Esto está muy controlado Adiós, Zeu Escribe cuando llegue Vamos por Loki Hombre, por Dios No hay... No hay Fennig, no hay Fennig Fuera Fennig Escucha, escucha, escucha ¿Se tira el tonto este? Vale, vale, vale Ahí lo tiene Para ti, para ti Bueno, venga Para mí, da igual Venga, Skadi Oh, Skadi Oh, qué pena, magnigu El vacasura está viniendo ahora de la base Se está encontrando a la partida, tío Este ha sido claramente un 2 para 3, ¿eh? Oh Totalmente, vamos No nos han dejado terminar, tío Qué pena Tía, qué bruto, tío Pero escucha, Miyagi Cuatro objetos tenía, ¿eh? Qué bestia, Guido Qué pasada Mira cómo farmeó Mientras en el Cloud Clan Esto ya sí que es de sobrado, ¿eh? Estoy con una mano en el ratón Y con la otra en el móvil Qué bueno Fíjate Llevaba Cuatro objetos yo Tú estabas también con cuatro Porque prácticamente estabas empezando el quinto Sí Y... Siete veces ha muerto nuestro vacasura Es que el pobre Le ha salido ahí un poquito regulera la cosa, ¿eh? Estaba cortito, estaba cortito, teta Y nosotros hemos hecho siete bajas cada uno O sea, está precioso Está divino Fíjate su Skadi que, siendo carry Cero bajas Cero bajas y cinco muertes O sea, que es que... Así es En fin Iré más por otra, ¿no? Venga, vamos a por otra, claro que sí Eh, a por nada Hasta aquí Adiós